muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os quería traer un vídeo diferente y es que quería aclarar unas cuantas dudas que me habéis preguntado muchos de vosotros y que aunque siempre lo respondo en comentarios me la seguís preguntando y digo bueno pues hubo un vídeo respondiendo esas dudas y así pues viendo el vídeo si no la gente que se suscribe o que ve el vídeo y sigue teniendo esas dudas pues con él este vídeo en cuestión pues lo veréis y se aclararán y cuáles son esas dudas que me preguntáis bueno pues me decís que algunas cosas de las que muestro a vosotros no salen o que algún truco no a vosotros tampoco os sirve por ejemplo el truco de tirar al jinete de dragón al vacío hay mucha gente que me dice col es que a mí no me sale no 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 se tira no se lanza no 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 es que hagáis mal el truco sino que simplemente no cae en la trampa el jinete de dragón es que a mí este anillo en cuestión no me aparece en la zona donde tú donde tú lo muestras en el vídeo y tiene una una explicación muy sencilla y es la siguiente como veis en pantalla pone dark souls 2 scholar of the first sin pero ojo ojo yo estoy jugando a la versión de xbox 360 hay mucha gente que no sabe que el scholar también salió para la old yen es decir para 360 y para playstation 3 y que es diferente a la de nueva generación a las de pc a la de playstation 4 y a la de one en que se diferencian unas de otras bueno básicamente el scholar of the first sin que yo tengo es decir el de 360 o el de playstation 3 simplemente te viene con los tres dlc's y con el parche versión 1.10 es decir la inclusión de al día tal cual las zonas donde hay que desbloquearlo y luego el combate final simple y llanamente nada más eso es diferente a al del scholar of the first sin de playstation 4 y el de one porque el de pc que sí que implementaron ciertas diferencias y ciertas mejoras por ejemplo aparte de la inclusión de los tres dlc's y del parche versión 1.10 que viene con quien con la aparición del boss posterior a nasandra de al día sí que es verdad que se implementaron más cosas entre ellas pues una limpieza gráfica es decir pulir un poquitín más los gráficos tampoco es que sea una auténtica barbaridad pero sí que aparecen un poquito más nítidos mejoraron también la inteligencia artificial los enemigos son un poquito más agresivos y lo que es más importante y más llamativo es que también incluyeron 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 la localización y la aparición de ciertos enemigos cambiados respecto al dark souls original por ejemplo hay ciertos objetos que están cambiados de sitio no os puedo decir ahora mismo cuáles porque yo no he jugado al al scholar de playstation 4 o de one vamos de nueva generación he visto algunos vídeos y no sé bien ese tipo de objetos respecto al original el cambio que han surgido sí que por ejemplo he visto el cambio de enemigos por ejemplo el más llamativo es en cuando llegamos a la torre de heide que en el de nueva generación pues está lleno de caballeros de heide y que en la plataforma justamente antes de bajar la el puente el elevador para enfrentarnos al viejo matadragones ahí en la nueva generación hay un gran dragón rojo que en el dark souls original pues no no está de acuerdo y es muy posible es muy posible que en el escolar de nueva generación hayan puesto un parche que evite pues que el el truquillo ese facilón de tirar al jinete de dragón de acuerdo a lo mejor eso lo han subsanado y por eso a vosotros no os sale de acuerdo es un punto que quiero aclarar en el sentido de que sé que hay mucha gente que desconocía que hay un escolar para 360 para vieja generación pero que es diferente al de nueva generación de acuerdo y me lo habéis preguntado muchas veces yo siempre os he respondido que es por esto e incluso vosotros me decís que qué versión juego y es pues bueno que sepáis que es el escolar pero de 360 y que incluye pues eso los tres dlcs y aldia básicamente nada más así que dicho esto pues ya está era algo que quería comentaros más que nada para que bueno pues la gente que no va en el canal o que vea algún vídeo y diga es que a mí esto no me aparece o no me sale o no es lo mismo pues que sepáis que es por eso que es la diferencia entre el escolar de la old gen y de la new gen o bueno de la vieja escuela y de la nueva generación de acuerdo así que nada más chicos espero que el vídeo os haya servido os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima